Y yo voy a comenzar un nuevo episodio del super increíble podcast de Nanutria. En este episodio hice un resumen como de lo bueno, por así decirlo, del 2020. Hablé de la letra R, la importancia para mí que tiene la letra R. Hablé de el Día de los Inocentes, aunque ya pasó, ¿de dónde viene? ¿Cuál es el origen? Para que cuando venga el otro año yo te pueda tener esa labia. Y hablé de los años, cuántos años existen, estamos, 2020, cuántos más años ha, qué ha ocurrido, por qué el 2020 y qué otros años existen. Este episodio creo que quedó bien divertido, es el último del año. Feliz año a todos después de oírlo. Espero que la pasen muy bien. Les recuerdo que en Patreon.com tengo muchos regalos en diciembre, dejé muchos regalos. Ya se acaba el mes, pero si quieren pueden aprovechar. Igual si se suscriben en enero pueden aprovechar todos los regalos igual. Subo un extra todas las semanas y hago dos shows en vivo al mes. Y además recuerden seguir, chismosear y aplaudir a nuestros patrocinantes arroba casubo.co, los mejores artículos de cuero italiano increíble y tapabocas arroba gabyrossmakeup, los mejores artículos de maquillaje, cursos y tips y arroba demandiclub, la mejor joyería hecha a mano, colorida, fresca, con mucho cariño. Este programa arranca ya mismito. Feliz año. El super increíble podcast de Nanutria, el super increíble podcast de Nanutria, el super increíble podcast de Nanutria y empezó. Y bienvenidos a un nuevo episodio del super increíble podcast de Nanutria Voladora. Sus amigos, familiares, no tan amigos, conocidos, gente que tengo en el Facebook que probablemente me vaya a pedir un favor o yo le vaya a pedir un favor a ellos. Gente que tengo en WhatsApp agregada y no me acuerdo por qué. Y a veces cuando usted está aburrido que si en un aeropuerto o algo así, que no tiene nada que hacer empezar los contactos y usted dice ¿Quién es esta persona que agregué? Le miro la foto y lo empiezo a stalkear, stalkear, stalkear y ni siquiera me acuerdo. Pero acabo de perder horas viendo la vida de alguien. Eso yo lo hago en el explorar de Instagram, muchachos. Demasiado, de repente entro en la foto de alguien y empiezo a ver, a ver, a ver y termino como viendo una serie de Netflix como un reality de una persona que no tengo ni idea de quién es y esa persona no tiene ni idea que yo la estaba humeando. A veces, a veces, yo antes, ahorita ya nos soltaba likes por ahí a gente increíblemente random para que dijera coño Nanutria me estaba revisando, pero ahorita ya no. Ahorita no sé por qué lo dejé de hacer, pero es divertido. Yo que hice una foto de un chamo ahí que está que si en la Gran Sabana en marzo like, que el bicho dijera ¡Mierda, Nanutria me quiere coger! Este, pero por eso es que lo dejé de hacer, muchachos, porque a veces intimidaba demasiado y quedaba como un loco que lo soy, pero no me gusta estarlo demostrando. ¿Cómo están? Bienvenidos a este episodio. El último episodio del año, de este 2020. Nunca nadie se pudo imaginar esto, ni la mayor astrología, ni el tarotismo, ni la brujería, ni cualquier locura. Nunca nadie se pudo imaginar este año, donde íbamos a pasar casi todo el año encerrados. Hay lugares que se volvieron a encerrar ahorita. Es como una locura. Ya esto es una demencia. Entonces, yo sé que... Yo quería hacer como un resumen del año, pero mucha gente ya hizo resúmenes de año y como que es típico hacer resúmenes del año. Entonces, lo que pensé yo para arrancar esto, para hablar del año 2020, que es el que se va, hacer como lo que nos quedó de este año que nos va a ser útil. No vamos a decir que lo bueno del 2020, porque algunas cosas no son iguales ni malas, sino son como consecuencias que nos quedaron. Pero digamos que no es que si esto no hubiese ocurrido hubiese sido hasta mejor. Obviamente sí. Pero ya ocurrió. No está el hubiese. El hubiese no existe. ¿Sabe? Cuando dicen, no, es que si Chávez no hubiese llegado al poder, no existe el hubiese. Usted se queda pensando en el hubiese y se jode. Siempre que usted piensa, no, es que si yo hubiese tenido ese trabajo, ahorita sería... Usted piensa en eso y se va a joder porque el hubiese no existe. Es un pensamiento idiota. Idiota no. Pero es gastar energía y sufrir uno por algo que ya no va a ocurrir ni ocurrió. No vamos a cambiar el tiempo, no va a ocurrir. Entonces, ¿qué siento yo que del 2020 ya nos queda? Uno, que fue el ganador número uno de la pandemia, además de su... Bueno, primero, el home office. El home office, ya lo hemos hablado muchísimo, sé que esto va a parecer monotemático, pero el home office ya queda en muchos... Este, empresas. Ya he escuchado a empresas que digan, no, usted no vuelve que sea hasta el 2022. Está en el home office. Las videollamadas también vinieron para quedarse. Me imagino que ya... Ahorita la arquitectura no ha avanzado mucho porque este año todo está paralizado, pero me imagino que ahorita vendrán... Ya existía en Europa, yo ya lo había visto, en Latinoamérica no tanto, que los edificios tienen su sector así de oficinas, estilo un WeWork, como un espacio compartido para atender videollamadas y todo eso y que no sea aquí en la sala. Ya estoy seguro que los edificios ahora van a tener su salón de fiesta y su sala de reuniones para poder atender sus videollamadas con buen internet y eso. Eso ya va a quedar, el home office. Los delivery, aunque eso ya existía, digamos que la pandemia los impulsó como con un hiperpropulsor y me ha extrañado demasiado que en Buenos Aires hay restaurantes que hacían delivery en la pandemia, como que medio abrieron y abrieron y abrieron y que no hago más delivery. Que bueno, amigos, déjame decirle que usted está perdiendo plata. De hecho, ya hay muchos restaurantes que hicieron lo contrario, que se transformaron solo en delivery, take away, que yo ya lo había hablado en otros episodios, que me parecía algo hacia donde iba el futuro y la pandemia lo adelantó. Restaurantes take away me parece increíble porque usted no gasta mesonero en las mesas y todo y ya se nos hizo costumbre a nosotros. Yo antes solo pedía delivery como cuando estaba muy apurado o algo así, ya se me hizo costumbre. Ya es, muchachos. Si yo no voy a escoger a la carne, delivery. Si me falta un tomate en lugar de comprarlo, delivery. O sea, ya el delivery formó parte de nosotros y ya todas las industrias y todo, no solo de comida, todas las compañías y todos ya se tienen que mover a tener envíos a la casa. Yo sé que mucha gente ya lo había hecho, pero esto le terminó de dar el paso. Y si usted no está en esa, se está perdiendo una gran oportunidad de negocio porque creo que así allá va. Todo, todo, todo. Otra cosa que nos quedó del 2020 fue darnos cuenta que vivíamos como unos cerdos. Ojo. Y aquí me he hecho la culpa. Yo era de los que no le tenía miedo a los gérmenes. No, no es que no me importaban los gérmenes. Yo agarraba y tocaba algo y me chupaba las manos todo, 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 todo. Pero también debo decir que a mí me daba mucha gripe. Yo me comportaba como un salvaje, no me importaba nada, pero me daba mucha gripe. Y en la pandemia aprendimos, porque yo no sabía que eso era tan así, que si usted tiene unos cuidados mínimos, como de lavarse mucho las manos y echarse gel en alcohol y todas esas cosas evita demasiadas enfermedades y en griparse, el resfriado común. Y déjeme decirle que a mí la gripe es de... Yo soy el clásico hombre que, ay Dios mío, me quiero morir, tengo una gripe. Y que me he sentido muy bien este año porque no he tenido esa gripe esladillísima. A mí siempre me daban en invierno, me daban que si dos y en verano me daban una gripe de verano que era hasta con fiebre horrenda. Este año la única gripe que me dio fue coronavirus. Que coño, era la de este año, me tenía que dar, era la que estaba de moda. Es como, el iPhone 12 Plus de las gripes me dio, pero el resto de gripes no me ha dado. Así que yo creo que inclusive el uso de tapabocas va a quedar raro, pero que si por un año o dos años eso va a quedar ya estilo en Asia. En Asia ellos usaban tapabocas, no porque se veían cool, que sí, pero eso lo hace después la moda. Que ya bueno, si les toca usar eso vamos a verlo cool, sí, ¿no? Porque allá las SARS, que son este tipo de enfermedades, este tipo de virus, respiratorios, ya venían, ellos ya tenían mucha SARS y les tocaba usar tapabocas para no terminar muertos. Lo que pasa es que no había ocurrido algo así estilo pandemia en todo el planeta, pero eso yo creo que ya va a quedar. Ahora, una pregunta que les hago, que me responderán en el chat. la busqué en internet, pero no había como un estudio, algo así, sino muchas opiniones que yo puedo opinar y ustedes pueden opinar, así que pido que me respondan en el chat, muchachos, que me escriban en los comentarios, porque ha sido un abuelo que digo chat, en el chat. Usar tanto alcohol en gel, o sea, demasiado, demasiado, no tiene algún tipo de defecto según Dario, y no lo digo al entrar a la casa y todo, que creo que usar alcohol en el entrar a la casa me parece bien, pero por lo menos yo fui hace poco a un centro comercial y al entrar al centro comercial me echaban y luego al entrar en cada tienda me echaban. Entonces yo que estaba buscando una franela que entré como a ocho tiendas a ver si algo me gustaba, a veces ni tocaba nada, me eché alcohol en gel como once veces cada vez que entraba echése, 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 yo llegué a un punto en que si entraba a una tienda y no tocaba nada, a la siguiente tienda yo fingía que me echaba alcohol en gel y no me echaba porque yo decía coño, no toqué nada, no sé si echarse tanto alcohol en gel o entiendo por qué las medidas de seguridad, pero no es dañino, no, es locura uno, es que sabe que cada vez que hay algo nuevo yo así, yo ya soy como una tía, yo sí, de hecho, ya soy un tío que cada vez que hay algo nuevo así uno siempre dice eso no es dañino por eso celulares no dejarán terribles a la gente si uno se los guarda en el bolsillo, uno siempre piensa eso pero lo pregunto en los comentarios a ver si algo pasa porque sí me parece que en los centros comerciales es un exceso, entiendo que son las reglas de cada tienda pero es un exceso, o sea, cada vez que usted entra en una tienda y no toque nada, creo que lo que tienen que buscar la forma de limitar lo que uno toque las prendas, no sé si buscar una forma de exhibir las prendas, algo así pero me parece exagerado que yo en 40 minutos me tenga que echar 11 veces alcohol en gel en las manos que yo no sé si ustedes han visto pero si usted está en un lugar y alguien se echa alcohol en gel usted siente la necesidad de echárselo también es como mierda que sabe él que no sé yo voy a echármelo otra vez no sabíamos que este 2020 la fragancia por excelencia en vez de Carolina Herrera o Paco Rabanne iba a ser alcohol en gel alcohol en gel por Carolina Herrera así se pronuncia el nombre de Carolina Herrera es como si yo pronunciara mi inglés horrendo Carolina Herrera alcohol en gel by Carolina Herrera Carolina Herrera en inglés se tiene que pronunciar con la lengua dormida o sea usted se manda anestesiar la boca en el ontólogo y pronuncia alcohol en gel by Carolina Herrera como si no fuese muy sencillo decir Carolina Herrera porque como nosotros decimos Michael Jordan nosotros no decimos Michael Jordan no nosotros decimos Michael Jordan ellos pudieran decir fácilmente Carolina Herrera no Carolina Herrera Carolina Herrera la fragancia de Carolina Herrera ya entra como un punto de papiamento que usted dice usted está pronunciando Carolina Herrera o se atragantó con un pedazo de carne que está haciendo bueno ahora olemos alcohol en gel bueno los que tienen la dicha de oler a mí me dio ya coronavirus hace más de un mes y todavía no vuelo o sea que el 2020 lo cierro sin olores sin olores ahorita puedo tener el gas abierto pero mi cocina es eléctrica menos mal y no supiera me daría cuenta porque si yo tuviese una jaula con un pajarito las minas el pajarito se muere y digo ay mamá entonces eso es otra de las cosas que nos queda en el 2020 mucho alcohol en gel me parece muy bien la distancia social me gusta porque usted ahora le puede decir a alguien que le tiene asco que si alguien se me pega mucho en un lugar mira amigo distancia social en los cajeros automáticos que la gente se le pega a uno arreglar distancia social creo que la distancia social me gusta poder decir públicamente sin que alguien lo mire mal amigo distancia social me fascina a mí no me gusta tener la gente encima que si en los autobuses cuando a uno le están leyendo el whatsapp que prácticamente marico si quiere escriba usted o ayúdeme a escribir o sea si ya me va a estar viendo escribir tanto ayúdeme a redactar entonces yo usted le puede decir distancia social amigo distancia social es otra cosa una cosa que me pareció increíble increíble que me parece una locura que no se haya hecho antes que vi que en los gimnasios los gimnasios y todo este tipo de cosas de ejercicio ahora luego de usar cualquier equipo cualquier máquina cualquier lo que sea le echan alcohol y lo limpian y cuando yo vi yo dije porque esta mierda no la hacían antes que por lo menos que si la barra hacer las pesetas en donde la gente se acostaba a veces había unos bichos que con la cabeza toda llena de sudor dejaban ese charquísimo de sudor en la banca y luego usted tenía que esperar a que se secara pero igual eso iba a quedar seco o acostarse con esa mierda así mojado que usted decía aquí no me voy a poner o sea si no me pongo fuerte del ejercicio voy a poner fuerte los anticuerpos porque esta mierda me da un asco terrible ahora vi que utilizan alcoholcito limpian todo entonces usted va a un gimnasio y no toda mierda está lleno de sudor eso me parece una maravilla me parece que se debe implementar y ve que ahora sí para siempre las bicicleticas limpiecitas con alcohol las mancuernas inclusive todo limpiecito con alcohol me parece increíble eso sí lo apoyo que usted llegue a un lugar donde todo el mundo limpiecito con alcohol sin problema estilo los restaurantes en los restaurantes si usted se sienta en una mesa inclusive antes del coronavirus le limpiaban la mesa y llegaban los gimnasios sudor agarre sudor sudor con sudor muchachos había unas veces que uno con chalet o sea que yo decía este hoy no voy a hacer este ejercicio porque esa persona acaba de sudar horrendamente y además los tipos que sean como que hiper franelilla o a veces sin franela a veces sin franela lo que hacen es poner más sudor en los aparatos y eso daba un asco terrible yo tengo la suerte que no sudo mucho pero probablemente en alguna oportunidad lo hacía inclusive yo sé que piden toalla y que se ven con la toalla pero nadie se caba esa mierda con la toalla y me parece mejor alcoholcito un trapito y las cosas quedan limpias creo que ese de los gimnasios tiene todo el sentido del planeta tierra y no entiendo como antes no se hacía yo ya creo que de aquí en adelante todos los lugares van a tener alcohol en gel para entrar siempre o sea es una opción que ya va a quedar para así estilo los aeropuertos ya lo he dicho esto muchas veces pero esto es un resumen del 2020 estilo los aeropuertos después del 11 de septiembre yo que siempre digo el 9-11 que es el pero eso es en inglés pero en español el 9-11 es el 9 de noviembre ¿qué ocurre el 9 de noviembre? ¿qué es ese evento que Víctor tanto habla que ocurre el 9 de noviembre? no el 11 de septiembre este 9-11 que es el 11-9 en español el el 11 de de septiembre que los aeropuertos al menos en Estados Unidos ya cambiaron su seguridad así iba a pasar en el mundo con la la salubridad y demás por lo menos no se nos ocurría antes me pasaba a mí era mi caso que si yo tenía gripe mucha gripe y yo tenía la oportunidad de trabajar desde mi casa no se me ocurría no ir a la oficina cuando uno iba a la oficina con un gripe y medio esternudo y todo que la gente le tenía reservo este sí exagerado pero sí muchachos literalmente así es que se contagia la gripe entonces seguro cuando yo tocaba las cosas en el baño y todo y no había alcohol y se contagiaba toda esa gente con gripe ahora ya sabemos que si alguien tiene gripe y le decimos a esa persona concha le mejor regrese a su casa o no venga si tiene mucha gripe el resto de empleados no se me va a contagiar de gripe ahora sé que si me da gripe debo evitar salir al menos un día o dos y así la gente no se contagia más de gripe y no joda a los demás ahora entiendo eso antes yo decía que exagerados son y sí literalmente funciona así o sea es así es de de sencillo antes uno que se burlaba de la gente que tenía su gel antibacterial aquí en el bolso y ahora ellos dirán mira de quién te burlaste este fue el año del gel antibacterial este eso no no hay que decirlo eso es lo primero que quería hablar del 2020 mucha salubridad mucho mucho delivery mucho streaming los shows en streaming actividades en streaming nos acostumbramos estilo hace 10 años que comprar por internet como coño me van a clonar la tarjeta o algo así hace un año un evento en streaming uno decía coño esta mierda será bueno yo no sé eso es muy raro y me he visto eventos streaming muchachos que han sido muy buenos lo puedo ver a cualquier hora conciertos me he visto vi un concierto de los mesoneros buenísimo buenísimo y dije marico esto es una maravilla porque yo no había visto a los mesoneros en vivo desde hace años a Buenos Aires tenían tiempo sin venir vi el concierto en streaming que si a las 4 de la tarde un día que yo estaba aquí aburrido me fascinó entonces ya puedo consumir eventos en streaming sin tanto problema y de hecho los puedo hacer puedo hacer eventos en streaming sin tanto problema ya aprendido coño hay que estar pilas del internet hay que estar pilas de esto de aquello ya hay que dejarlo 24 o 48 horas al aire por si alguien no se pudo conectarse le cayó el internet estaba en otra hora hay que dar ciertas ventajas de eventos streaming creo que los eventos de streaming también van a quedar eso era como lo primero que quería hablar como para cerrarlo el fin de año 2020 ahí quedó tenía otro tema que me llamaba mucho la atención de algo que odio y se los voy a contar era cuando ya ocurrió cuando yo grabé esto es 28 de diciembre cuando ya salió esto 29 y ocurrió el día de los inocentes el día de los santos inocentes este yo lo odio muchachos lo odio desde siempre todas esas bromas o lo que los gringos llaman el el apris food que es el primero de abril que se hace bromas y es fake news literalmente gente diciendo mentiras uno se la cree y le dicen ay que idiota se la creyó porque se la creyó pues porque usted me la dijo o sea si usted es una persona que yo conozco y le tengo confianza y me dice algo yo le creo y después está es como una locura yo es como y entonces los medios serios se prestan para decir siempre que va a salir una película nueva de tal y uno ay marico que recho va a salir una película nueva de tal y después y que mentiroso se la creyeron y que claro porque usted es un medio de entretenimiento y me dijo que iba a salir la película o sea y ni siquiera es que perdí el día sino que dije ay que fino y después dije ah no es mentira este medio son gente idiota o sea yo siempre y he visto bromas que se salen de control siempre que si voy a decirle a mi pareja que no sé qué que le monté cachos y después entonces le dice ah me montó cachos pues yo me cogí a su hermana y que qué siempre siempre terminan en cosas horrendas o le voy a decir que estoy embarazada y el bicho dice bueno que hay que abortar usted quería abortar o sea que está una relación siempre marico o hay unos peores que si vamos a decirle que la vamos a despedir y después que es mentira y marico eso es la peor con el año dígame si esa persona la está pasando mal tiene deudas es una idiotez lo odio de verdad lo odio siempre lo odiado todo el mundo me dice es que es un amargado y lo odio lo odio pero entonces pensé hoy en la mañana mientras estaba odiando este día y viendo millones de noticias que iban a sacar películas de Harry Potter y me emocioné y luego vi que era falso leí de dónde viene esto por qué se hacen bromas yo sí sé sé que el día de los inocentes viene de cuando el rey Herodes mandó a matar un poco de de niños de ahí es que viene el día de los santos inocentes pero qué tenía que ver eso con las bromas así que decidí averiguarlo primero les voy a contar bien la historia según la biblia de lo del rey Herodes y el día de los santos inocentes esto fue muchachos porque los reyes magos como estaban perdidos o no encontraban bien los reyes magos en estas épocas en estos días hace dos mil veinte años en estos días estaban perdidos y cuando llegaron el coño vamos a preguntarle al rey Herodes o alguno de su gente cercana ya que somos entre reyes nos hablamos vamos a preguntarle si saben en dónde está el mesías se lo preguntaron Herodes dijo como coño sí hay un niño que va a ser el rey de los judíos que es el mesías ok entonces como los reyes magos no sabían en dónde estaba y Herodes tampoco sabía dónde estaba la solución de Herodes fue decir bueno saben que todo niño menor de dos años me lo matan entonces nadie le dijo coño Herodes se le fue la mano no mató todo un pocote de niños menores de dos años y de ahí viene el día de los santos inocentes que es la muerte de un poco de niños menores de dos años digamos que Herodes fue el primer Anakin Skywalker para que entiendan esa referencia tienen que ser fans de Star Wars pero créanme que la van a valorar claro porque Herodes dijeron es el futuro rey de Israel y Herodes dijo yo no quiero competencia yo mejor los voy a matar a todos esa es los santos inocentes pero de dónde vienen las bromas de que decirle a un niño ay lo voy a matar no de ahí no vienen averigüé y es una tradición más demente es una tradición bien demente les digo viene de las fiestas saturnales que se cebraban se celebraban entre el 25 y el 29 de diciembre porque es que eso es lo que hacían en esa época estilo la navidad si ustedes se ponen a averiguar yo esto ya lo dije hace un año o hace dos años la navidad en verdad Jesús no nació el 24 de diciembre nació otro día se me olvidó pero si ya se celebra otra fiesta grande y tal en esa época juntaban las fiestas para que la gente se terminara de convencer era como que usted ya celebra esto pues aquí nació Cristo y juntamos todo y fiesta y celebración y se lo van metiendo poco a poco con vaselinita entonces aquí mezclaron el día de los santos inocentes con las fiestas saturnales que eran las fiestas saturnales eran unas fiestas romanas que se celebraban las últimas semanas del año en honor a Saturno el dios de la agricultura entonces ahí daban los años y se mezclaba que se hacían las fiestas saturnales que aquí es donde viene lo de las bromas que era una demencia me parece hiper cool pero es una demencia mire durante las celebraciones saturnales se acostumbraba a establecer reuniones entre clases de gobernante y la gobernada o sea como el rey de este el gobernador de este pueblo o el líder de este pueblo o el encargado de este pueblo y los gobernantes inclusive el rey de la ciudad así iban así o sea los jefes y los gobernados y entre otras cosas degustaban un pan que tenía un ave en su interior como decir en México la rosca de reyes que hay una rosca que tiene un muñequito adentro y si usted le sale el muñequito tiene que llevar tamales al mes para el que no sepa esa es una tradición el día de reyes se lleva una rosca a la oficina y los amigos y una de esas tiene un bebecito de plástico adentro al que le salga tiene que regalar tamales un día de febrero se me olvidó el día de hecho hay gente que si le sale el bebecito de plástico para no gastar esa plata se traga esa mierda y dice bueno después lo cagaré pero los tamales no los saco y de repente todos se comieron la rosca no apareció el bebé y dice alguien se la tragó me vienen a cagar todos aquí para que paguen los tamales ok entonces había un pan que tenía un ave en su interior una pepita un granito y quien la hallaba a quien les salía se nombraba rey y temporal por un día o por varios a quien les salga era rey por unos días de ese lugar y entonces esa persona que quedaba rey por unos unos días se encargaba de hacerle bromas más a los demás a los demás incluso dice cometer abusos y violaciones a los ciudadanos obviamente porque es que sale control y si usted tiene completa autoridad y todo o sea a usted le dicen usted es rey hoy te dice bueno entonces venga si empiezan a joder a los demás unas brumitas y tal y obviamente a veces salía de control y terminaba eso en locura y en violaciones como cualquier fiesta y como probablemente habrá terminado muchos días de los inocentes pero ya saben muchachos que se hacen bromas no porque mató a muchos niños sino porque en la época ya de los romanos cuando estaba catolicismo o sea ya los romanos los celebraban y el catolicismo mezcló las fechas había una fiesta saturnal donde alguien se hacía el rey por unos días jugaba bromas a los demás y violaba entonces yo después me nació la pregunta ok si esto es el día de los inocentes porque los gringos celebran el apris food o sea porque ellos tienen porque ellos tienen otra fecha y hacen las mismas bromas igual que ellos tienen el viernes 13 y nosotros el martes 13 porque ellos en abril que ocurrió entonces aquí acabo de revisar miren el primero de abril es una jornada en donde las bromas o las medias verdades están bien vistas en definitiva sería como el día de los santos inocentes eso está perfecto y de dónde nace este día porque lo hacen entonces dicen al parecer ojo acuérdense que todo el origen de las fechas y todo casi siempre le intentan dar y esto es lo que conseguí más o menos medios serios pero siempre hay como un poquito de historia y misticismo que al final uno no sabe ciencia cierta si fue así pero esta fue la historia del medio más verídico que encontré acerca de dónde viene el apris full entonces las celebras me dice al parecer me gusta arrancar un párrafo así así voy a empezar a arrancar todo en whatsapp mire al parecer yo llego en una hora así siempre decir al parecer porque usted dice coño yo dije al parecer eso es lo que parece al parecer yo voy a tener buen sexo hoy al parecer si acá acabo rápido bueno ya dije al parecer esta celebración tiene su origen en el año 1582 fecha en la que el rey carlos noveno decidió cambiar el calendario hasta entonces la fiesta de año nuevo se celebraba desde el 25 de marzo con el inicio de la primavera hasta el 1 de abril pero el calendario gregoriano acabaría desplazando la celebración en el 1 de enero o sea hasta el año 1582 el fin de año era el 1 de abril en realidad del 25 al 1 de abril luego empezaron y entraron en el calendario gregoriano lo vieron masculique gregoriano utiliza el otro calendario el romano asco ahorita lo que está en moda es el gregoriano gregorian or nothing una vez usted va a gregoriano nunca hay vuelta atrás eso es lo que dice entonces durante muchos años mucha gente o se confundía o se negó a entender que había cambiado el año entonces era un peo y todo eso y lo que hacía la gente era empezaron a burlarse de la gente invitaban a la gente a fiestas de mentira de fin de año y todo el 1 de abril o los celebraban y todo y se burlaban porque ellos creían que ahí se estaba terminando el año entonces ay se acabó el año que venga una fiesta a mi casa y llegaba a la casa y todos dormidos y que wow y no era entonces ya sabemos de donde viene estas celebraciones que odio viene una porque alguien era un rey por unos días este alguien era un rey por unos días se volvía loco le hacía broma la gente la tenía una violando y la otra era porque hubo un error en los calendarios estilo como cuando se cambia la hora de invierno y verano que uno habla dos horas más y está todo un peo así pero con meses de distancia se le movieron los meses ya tenemos en donde está el origen de esto y el origen de que este podcast siga existiendo es gracias a los patrocinantes así que es momento de que entre la publicidad y muchachos esto no es broma esto no es en chiste esto es increíble y es casupo.co los mejores artículos de cuero de lujo para que empiecen el año con buenas cosas correas nuevas billeteras nuevas muchachos el día de reyes que no saben que regalar en reyes casupo.co además tiene tapabocas increíbles como ya dije a uno ya le toca usar tapabocas entonces gente que se dedica a la moda y al hacer buenos artículos como casupo.co se dedica a hacer unos tapabocas increíbles que se ven muy bien muchachos quedan increíbles ya tienen varios tienen unos normales tienen uno que tienen es fecote de lentes para que no se empañen los lentes tienen uno ahora que son más alargados que yo no sé si para tapar la papá o hasta para esconder la barba tienen ya de todos los tamaños ya para niños casupo.co se volvió los reyes de los tapabocas tienen filtros tienen unas cuerdas para que se lo guinden tienen de todo tienen de distintos colores de distintas formas distintas figuras casupo.co vayan a averiguarlos vayan a chismearlos síganlo porque son increíbles igual que arroba gabyrossmakeup muchachos los mejores artículos de maquillaje que van a conseguir o sea artículos de maquillaje de lujo no esos artículos de maquillaje que hay que se me partió no sé qué que sabes estas no son mis pestañas de verdad sino son los pelitos del peine de los rimes que se me quedaron en clavos no están y que hay Dios mío sabes que la la pintura de labios que estoy usando ahorita me dio herpes no nada de eso muchachos los artículos primero eso es mentira y que es herpes lo trajo otro lado eso no es ninguna pintura de labios a mí no me va a engañar y segundo los artículos de arroba gabyrossmakeup son increíbles sacaron una sesión nueva una temporada nueva artículos nuevos accesorios en diciembre pasen a chismear arroba gabyrossmakeup y arroba demandyclub demandyclub la mejor joyería jewelry la mejor jewelry hecha a mano muchachos increíble además es unisex con semillas con granitos élite por así decirlo está todo hecho a mano con los mejores materiales los broches de oro pasen a chismear arroba demandyclub muchachos están increíbles los diseños sorprendentes muy divertidos coloridos y regalos excelentes arroba demandyclub hecho con mucho amor desde maracaibo para el mundo y tiene envío gratis a los estados unidos y envío no gratis al resto del mundo eso fue toda la publicidad muchachos vieron que ya dije irri irri ya puedo pronunciar decentemente sin que me dé un derrame cerebral joyería en inglés que les digo algo hay algo que tengo yo en inglés ojo yo tengo una pésima pronunciación en inglés pero es peor si estoy hablando en español ojo que en español ya hablo mal mire como tartamudie pero es me cuesta demasiado pasar el chip de un idioma de un idioma a otro no sé por qué él es panglish se me complicaría me imagino hasta que yo en miami que diga oye caballero amazing pero descubrí para mi bien y aunque para crítica de los demás que si yo digo la r la r en español en lugar que en inglés se me da mucho más fácil puedo pronunciar mejor no se me enreda la lengua y lo más importante me hago entender que eso es lo más complicado del inglés cuando usted quiere hablar y no se le entiende un coño yo prefiero que me entiendan hablando como Sofía Vergara a intentar hablar como Karuna Herrera y que no me entiendan nada entonces decidí una decisión debida hablar inglés con la r en español mucha gente se burla pero yo he visto que los rusos hablan así he visto que si los nórdicos hablan con su acento bien marcado en cambio no se porque latino si se le siente el acento latino ay que horror no se le siente un inglés nativo pues porque yo no hablo inglés nativo de hecho yo tengo todavía el acento de San Cris todo vale no tengo por qué estar fingiendo entonces por eso por lo menos yo digo prefiero muchachos que se entienda la r que se entienda que esta persona es un latino hablando inglés si soy un latino hablando inglés pero quiero que se entienda lo que estoy diciendo que me están escuchando hablar como Sofía Vergara que ella creo que tomó esa decisión la entiendo Sofía Vergara la respaldo desde aquí somos sofistas vergaristas ella no es Sofía Vergara no ella es Sofía Vergara y creo que muchachos yo lo tomé a lo mejor y digo esto no para que me lo aplaudan sino porque si alguno de ustedes tiene problemas en la pronunciación si si problema con la pronunciación en inglés quizás si hablas así si dices r instead are maybe you can speak better ven muchachos a lo mejor a lo mejor y me dicen porque está hablando así se escucha estilo un indio sí pero se me entiende que es lo que necesito al final y además da un poquito más de risa que me causa y al final lo que importa es que me entiendan no importa es que digan este tipo nació en Mississippi no eso no me interesa lo importante es que me entiendan y hacerse entender no tengo que estar fingiendo a nadie por eso sigo hablando de usted sigo hablando con mis raíces andinas y voy a pronunciar mi R porque yo de niño muchachos era lo que decía eh we cago yo no duré años de trauma intentando yo pronunciar bien la R para ahora no pero pronunciar la R para todo el mundo probablemente por eso me cueste mucho el inglés porque esa lengua se me queda la lengua me dice ya superamos esto porque seguimos así así que yo en inglés digo mi R digo Yulri Yulri muchachos Yulri que también suena al nombre de alguien más y si me cuesta la R es la R en este podcast somos pro R pro pro R viva la R somos la R la R la R la R R con R cigarro R con R barril rápido corren los carros cargados de azúcar al ferrocarril eso muchachos yo me lo aprendí porque como yo no sabía decir la R me hacía muchos trabalenguas con la R para pronunciarlas de hecho si alguien tiene un hijo que no pueda pronunciar bien la R a mí me sirvió demasiado yo mismo lo hice esto no fue un terapista de lenguaje ni nada esto fue yo mismo pensando en el bullying que me iba a tocar en el futuro yo me ponía estilo un carro recuerdo días 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 me acuerdo unas vacaciones donde mi abuela en Trujillo que lo hice como por un mes un mes un mes y de repente dije soy rápido y lo solté y dije celebramos it's raining men aleluya it's raining men no canté eso porque a esa ni si no sé pronunciar la R mucho menos hablar inglés pero me funcionó ahora dejamos hablar además de la letra R ahora otro tema que yo quería hablar porque este es el último episodio del 2020 este es el último episodio del año 2020 y yo dije ok es el año 2020 según el calendario gregoriano del que ya hablamos que adoptó el rey Carlos IX que ya aunque se amarra el nacimiento de Cristo no tiene ya mucho que ver con el catolicismo ciertas cosas y eso pero ya es el calendario gregoriano un estado completamente laico o que no crean el catolicismo se apega a esto digamos que en el mundo occidental y en el mundo en el mundo en general nos apegamos a este calendario debe ser porque durante muchos años las economías más fuertes se regían a esto y saben que al final la religión que realmente manda y siempre mandará es la plata esa siempre manda pero yo pensé ok si estamos en el 2020 del calendario gregoriano que otros años hay cuantos años más existen que ha ocurrido y aquí tenemos la información muchachos la conseguí porque no era muy fácil no era muy difícil de buscar googlear y ya pero les ahorro una googleada en qué año están en china según el calendario chino están en el año 4718 dedicado a la rata de metal esto es como ratatouille transformer ojalá ahora que disney plus viene con todo ojalá es el año 4718 para los chinos este y se acaba el año se acaba el 12 de febrero el año chino es 12 de febrero así que para todos saben que el 12 de febrero hay una celebración grande en la comunidad china es porque es el fin de año de ellos y van muchachos para el 4719 en el 2021 están en el 4718 en qué años viven los judíos cuál es el año según el judaísmo los judíos están en el año 5781 están en el año 5781 que el fin de año de los judíos se llama Rosh Hashanah o Hashanah y el fin de año de ellos es el 6 de septiembre o sea el 6 de septiembre es que se renueva el año cada vez y es 5781 ¿desde cuándo? ¿desde dónde? ¿por qué se agarra eso? por según el judaísmo el nacimiento de Adán y Eva o sea que viene Adán y Eva nacieron según el calendario judío hace 5781 años y con ellos nació primero ponerse hojas para taparse las prendas íntimas que luego se transformaron en bikinis y el incesto porque ustedes esos hijos se reprodujeron mi hijo hijo con primo con primo así que esa gente que tiene sexo con primos puede decir estamos honrando a la familia de Adán y Eva así que respete por favor nuestra tradición ¿en qué años viven los musulmanes? el islam ¿en qué año está? esta fue una conversación que me discutieron mucho y tenían razón los que me corrigieron que hace podcast dije que el islam era más viejo que el cristianismo es falso el cristianismo es más viejo que el islam y dije que el islam tenía más gente que el cristianismo es falso me confundí quería decir más gente que el catolicismo porque el cristianismo tiene un poco de ramas los evangélicos los católicos los testigos de Jehová los protestantes los del espíritu de no sé qué vaina tiene muchísimas ramas y si se juntan todos estilos los avengers de cristo hacen más gente aunque el islam tiene muchas ramas no llega a esa cantidad pero si es la religión que ha tenido más crecimiento durante los últimos años y se estima porque el catolicismo va hacia abajo y el islam y el bitcoin van para arriba islam y bitcoin van de la mano y el catolicismo y el bolívar van hacia abajo entonces se van a encontrar según el islam estamos en el año mil cuatrocientos cuarenta y dos su adopción fue orden de Mahoma fundador y máxima figura del islam y recuerda la fecha en el que el profeta acosado por sus adversarios tuvo que huir de la ciudad de la meca acompañado de sus fieles hacia la ciudad medina ay dios mío mi ciudad para que vean hace mil cuatrocientos cuarenta y dos años lo que se conoce como es ira por eso es que muchachos se dice que al final de año que es nueve de agosto regresan a la meca es como ira así se celebra regresan a la meca de donde les tocaron huir entonces miren lo que dicen el mes de nombre muharam que es septiembre es el primero del calendario musulmán y significa literalmente prohibido al contrario que nosotros hay musulmanes que celebran el año nuevo con ayuno como el mes del ramadán que es la gente que yo he leído que más nada comen que si en la madrugada y tienen que comer muchísimo porque en el resto del día no pueden comer nada según el calendario budista en que año están los budistas muchachos están más viejos que nosotros los budistas van en el año dos mil quinientos sesenta y dos y el año nuevo se celebra el trece al quince de abril o sea el trece y el quince de abril ellos cambian al dos mil quinientos sesenta y tres tienen dos mil quinientos sesenta y dos años ahorita y se llama la gran fiesta del tzokran así se llama el calendario budista se rige en sirilanca camboya laos tailandia y birmania o sea si ustedes van a hacer un cheque en sirilanca tienen que escribir el año dos mil quinientos sesenta y dos si no les rebota el cheque anoten esa información para la gente que por cierto casu.co tiene unos portachequeras buenos y anoten si van a sirilanca a firmar un cheque tienen que anotar dos mil quinientos sesenta y dos se sitúa en el quinientos cuarenta y tres antes de cristo y otros en el quinientos ochenta antes de cristo ahí es que dicen de donde viene otro calendario que existen el calendario maya según los mayas estamos en el cinco mil ciento treinta y cuatro perdón cinco mil ciento treinta y cuatro y estamos viviendo días extra porque todos sabemos que según el calendario maya ya se acabó el mundo así que estamos en tiempo extra para los maya esto es prórroga y los coptos que no sé qué coño son los coptos que está aquí están en el año mil setecientos cuarenta y dos si alguien sabe qué copto lo felicito pero viene el año mil setecientos cuarenta y dos si ustedes no saben quiénes son los coptos estilo yo vamos a ver qué son los coptos qué son los coptos los coptos a ver los coptos constituyen un grupo religioso principalmente de egipto y la mayor comunidad cristiana del medio oriente así como la minoría más grande de la religión que representa un 10 son egipcios hay gente en egipto que es como el cristianismo egipcio ellos van un poquito más atrasado los cristianos egipcios van en el 1742 tienen que acelerarla 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 muchachos y avisarle cuando llegue el 2020 pandemia les cae perfecto entonces ahí está y claro que es raro porque cuando se acuerdan que sacaron la película 2012 2012 que era de la pandemia y los desastres y eso imagino que los judíos hay que es esto del pasado no entiendo y los musulmanes de que es esto del futuro y los mayas no dijeron nada porque ya está muerto pero ya sabemos los años el gregoriano tiene ciertos años pero yo también pensé porque yo pienso muchachos a veces pareciera que no pienso pero pienso pensé ok esos son los calendarios según las religiones y todo pero cuántos años tiene el hombre el homo sapiens en la tierra cuántos años tiene muchachos debemos decir que hasta hace pocos años el cadáver de homo sapiens o los fósiles de homo sapiens más antiguos tenían 250 mil años pero hace poco no hace mucho aparecieron evidencias fósiles de 300 mil años atrás del homo sapiens antes podía existir otra cosa que si el homo erectus el astralopithecus el cromañón sí pero el homo sapiens los registros más viejos es 300 mil años y se encontraron en marruecos ¿qué quiere decir esto? que el homo sapiens que somos nosotros el humano el homo sapiens no pero no es el humano porque yo leí que todos los que son homos son humanos el homo erectus es otro humano porque se llaman homos el homo sapiens tiene mínimo 300 mil años puede ser más pero mínimo tiene 300 mil años según estos hallazgos o sea que ninguna religión llega hasta allá pero ni de cerca la que más años tiene por ahora es el judaísmo y muchachos no le llega esta tiene 300 mil años aquí no había ni religión ni escritura ni nada ahora ¿de cuándo data el homosexual? este es el homo sapiens el homosexual existe desde que existen dos hombres y dos mujeres muchachos la regla es desde que existen dos compadres existe la homosexualidad porque un compadre al otro se van solos todo lo vimos en el documental secretos de la montaña el amor entre compadres siempre ha existido pero ya sabe el hombre tiene como mínimo 300 mil años y ahora yo me pregunté la tierra ¿cuántos años tiene la tierra? ¿desde hace cuánto estamos aquí? entonces se calcula que el planeta tiene entre 4400 y 5500 años o sea hay 4400 y 5500 millones de años o sea hay mil millones de años en discusión que está como ¿sabe cuando dicen 9, 10 odontólogos? bueno pero aquí son mil millones de años pero se dice que mínimo 4400 millones y máximo 5500 millones de años existe la tierra según muchos expertos que analizaron según cráteres y explosiones que han existido en la tierra porque para que se forme la tierra muchas rocas meteoritos cometas iban explotando juntándose juntándose hasta que formaron esta roca gigante con un núcleo de calor que generó gravedad y generó de allí que girara alrededor del sol y todo eso que además hicieran las condiciones perfectas para que existiera la vida sí tenemos 4400 millones de años mínimo mínimo y dije ¿cuánto tiene el sol? me pregunté yo empecé a preguntar el sol dice que tiene aproximadamente muy similar a la tierra 4500 millones de años porque de hecho cuando se construye el sol es que los planetas empiezan a orbitar alrededor de él o sea gracias a su nacimiento es que la tierra existe por eso es que los planetas del sistema solar va ligado a el nacimiento del sol muy raro es que entre un planeta nuevo y se meta en la órbita es bien difícil que ocurra a lo mejor ocurra no sé porque no soy un metrónomo pero el nacimiento de la tierra va muy ligado al nacimiento del sol y según dicen al sol le queda 5000 millones de años en 5000 millones de años se acaba el sol y nos vamos a morir todos así que si usted tiene algún evento una reunión por zoom o algo así para 5000 años allá muchachos no que en 5000 años probablemente que se estrene Rápido y Furioso 500 cuando Vin Diesel va a prender el sol de nuevo porque miren esto justo miren esto muchachos esto es una locura los científicos estiman que el sol ha consumido el 50% del hidrógeno en su núcleo y el hidrógeno es lo que mantiene al sol caliente pero que pasa Vin Diesel y los carros los consumían con nitrógeno y seguro en Rápido y Furioso 500 dentro de 5000 años Vin Diesel va a encontrar la forma de sembrarle al sol en OS que es nitrógeno y van a transformar al sol en una estrella tuning que va a brillar mucho más con luces de neón y así muchachos como en Rápido y Furioso 500 Toretto vuelve a salvar la tierra y esto ha sido todo este episodio que terminó con Rápido y Furioso 500 terminó con mucho aprendizaje y terminó con yo corrigiendo mis errores del pasado por estar opinando de más sobre un tema que desconozco esto seguirá ocurriendo sí porque es mi personalidad estoy intentando corregirla así que mi mayor consejo es toda la información que yo diga aquí antes de repetirla googleenla un poquito como para no dejar que coño vamos a ver yo confío en el gocho digan pero vamos a googlear por si las moscas por si acaso esto ha sido todo este episodio les recuerdo que en patreon.com tenemos extras les dejé 5 regalos en patreon que no voy a decir que son chisme en patreon.com slash nanutria muy buenos regalos se pueden entrar a patreon donde tengo 2 shows en vivo al mes subo extras todas las semanas hago preguntas y respuestas hacemos video blogs el episodio sale un día antes que apenas sale el episodio los martes mucha gente se pregunta como hay un comentario de hace 11 horas porque en patreon sale un día antes les recuerdo que tienen que seguir a nuestros patrocinantes casupo.co los mejores artículos de cuero de lujo italiano increíble y tapabocas sorprendentes arroba gaby rosmecon los mejores artículos de maquillaje utensilios brochas kits cursos y tips de maquillaje arroba gaby rosmecon y arroba demandiclub muchachos la mejor joyería hecha a mano moderna colorida light suave fresca hecha por corazones maracuchos para todos ustedes arroba demandiclub esto ha sido todo nos vemos en otra oportunidad chao es willy the bill la elite barrera yeah shit super increíble super increíble super increíble super increíble es casi una hora llena de locura y un acento gocho que es una dulzura el perro siempre jodiendo la grabación y el soltando pura desinformación super increíble super increíble super increíble super increíble